Ven a disfrutar la montaña leonesa, la nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve. Programa patrocinado por Diputación de León. 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 ni más ni menos. Estamos en San Isidro y podemos esquiar contemplando, en este caso, ese es el macizo occidental y macizo central de los picos de Europa. O sea, que esto es un lujo. Vaya vistas para pasar un fin de semana de esquí, bueno, cualquier día de esquí en general. Además, a quien le guste la montaña, tener estas vistas detrás es un auténtico lujo. Estamos en San Isidro, continuamos con una temporada que está siendo un poquito irregular, pero que está aguantando la nieve y todavía queda mucha temporada. O sea, que esperamos más nevadas, seguro. Yo estoy apostando a que va a seguir nevando. Tenemos ahí, ya os contaremos, una pequeña apuesta entre la gente del programa. De Días de nieve y de la productora. Habrá, no habrá. Pero bueno, nosotros seguiremos aquí al pie del cañón dando contenidos, aquí grabando todos los días y bueno, yo creo que ya va siendo paso de... dando paso... Pues vamos a empezar con el sumario. Hoy en Días de nieve, desde la estación de San Isidro, hablamos con Paula, que nos contará las peculiaridades del club de esquí SKE. Presentamos un nuevo sub en el programa, el Skoda Karok, con nuestros amigos de Telenauto. Os enseñamos el descenso de disfraces con antorchas del pasado sábado de carnaval en San Isidro. Subimos en el telesilla con Mori, hablando de las salidas profesionales del mundo de la nieve. Charlamos con José Ramón, para saber cómo consiguen trabajar la nieve en San Isidro y mantenerla en las mejores condiciones. Conectamos con Viti en su territorio bandido y os dejamos el parte de nieve de nuestras estaciones para el fin de semana. Bueno, estamos hoy aquí con Paula Blanco, mi amiga Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, David? Muy bien. Paula, hoy nos viene a hablar de su club, de un club, del club de esquí SKE, porque aquí en San Isidro tenemos mucha experiencia en clubs y también en las escuelas, trabajando con esos niños desde pequeños. Y bueno, pues cuéntanos un poquito, Paula, un poco desde cuándo lleváis con el club, además. Pues mira, el club se constituyó un año después de la escuela, concretamente este año es nuestro décimo aniversario, así que estamos preparando bastantes actividades y bastante fiesta. Y bueno, tenemos alrededor de unos 60 socios, más el staff técnico y grupos pues un poco de todas las edades. Eso te iba a preguntar, un poco con el club, ¿desde qué edades empezáis a trabajar? Pues mira, tenemos desde el baby school, que serían los niños pequeños, de 4 a 6, 7 años, hasta los máster, que serían los grupos de adultos. Vale, o sea que desde pequeños empezáis a coger niños ya con 4 o 5 años en esa baby school y luego adultos, que me imagino que ya hay sin límite de edad, ¿verdad? Sí, no hay límite, el que quiera seguir aprendiendo y mejorando, incluso hay adultos que son casi de iniciación también, que se han iniciado tarde y bueno. Hay que decir que el club SKE pertenece a la escuela de esquiarropaje y decíais que lleváis desde el año 2010, este es vuestro décimo aniversario, ¿verdad? Sí. En San Isidro, cuéntame esta, Paula, un poco cómo podemos hacer para encontraros en la web, inscripciones... Pues mira, en la misma web de la escuela, www.eee.es, tienes una sección específica del club en la que cuenta un poco toda la información, cómo te puedes inscribir y luego también en el teléfono 644-579-327, ahí pueden contactar directamente conmigo, que soy la persona responsable del club y yo les doy toda la información y demás. Decías, tenéis niños desde los 4 años hasta adultos, pero también diferentes niveles, me imagino, ¿verdad? Sí, dentro de todas las edades hay desde iniciación hasta perfeccionamiento, niños que ya están haciendo alguna competición también, la verdad es que cubrimos un poco todo. Háblanos un poquito también de vuestra planificación de temporada en cuanto a fechas, ¿empezáis desde que hay nieve o tenéis alguna fecha fija y cuándo termináis también? Pues mira, el grupo más avanzado que está preparando las pruebas de acceso, es que si empezamos la temporada en fechas y ya empieza a trabajar en diciembre, el resto de grupos empezamos justo a la vuelta de las navidades y ya tenemos continuidad durante toda la temporada. O sea, desde que, digamos que el grueso del club, desde que terminan las navidades ya hasta final de temporada, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, y cuéntanos un poquito también, ¿preparáis, hacéis algún tipo de actividad a mayores además de nieve o únicamente os limitáis a la nieve? Pues sí, además de la nieve, luego, bueno, tenemos actividades en verano, un estás, por ejemplo, en Alpes para los niños de perfeccionamiento que sigan teniendo más continuidad y luego, pues, algunos talleres de reparación de material, que los niños aprendan a cuidar el material o, por ejemplo, otro de alimentación saludable, que un poco, tanto los niños como los padres, bueno, adquieran hábitos un poco más saludables, que al final no dejamos de estar aquí haciendo una actividad física que requiere una buena alimentación, una buena recuperación, etc. Pues nada, ya lo sabéis, la importancia de aprender en un club también, desde el principio, estar integrados en un grupo, me imagino que los niños están deseando que llegue el fin de semana para encontrarse con sus amigos... Claro, al final hay mucho más sentimiento de piña y familia respecto a una clase particular o un cursillo colectivo. Pues nada, ya lo sabéis, Club de Esquí SKE, dependiente de la Escuela de Esquiarropaje, Paula, muchas gracias. A vosotros. Y a seguir cumpliendo años, ¿eh? Gracias. Pues como veis aquí a mi lado, ya hemos cambiado de coche y nos hemos ido a Skoda. Háblanos un poco del coche que tenemos hoy aquí. Bueno, aquí tenemos el Skoda Karo, que es el tamaño medio de los SUV, de los que dispone la marca. Skoda, ahora mismo, háblanos un poco de SUV, ya que tenemos aquí uno, háblanos un poco de la gama de SUV de Skoda. Mira, la gama SUV de Skoda tenemos el Kamiq, el Karo, que sería este, y el Kodia, que es un poquito más grande que este. Este, por lo que veo, es un coche muy compacto, pero es grande. Eso es, este es el medio, que lo tiene todo, tiene un tamaño medio, tiene mucha versatilidad. Es un coche que puede valer lo mismo para ciudad que para montaña. Como es el caso de hoy. Exactamente. Es que además, si vemos desde aquí, se le ve que es un poco más compacto que, por ejemplo, no sé si el Kodiaq es un poco más largo, ¿verdad? El Kodiaq va a ser un poquito más grande que este, este es un poquitín más compacto. Luego, a la hora del día a día, se lleva mucho mejor a la hora de aparcar, a la hora de moverte un poco por la ciudad, pues es mucho más cómodo. Hablándonos un poquito del motor, por ejemplo. Mira, el motor de esta unidad es un 1500 centímetros cúbicos de gasolina de 150 caballos, con sistema ACT de desconexión de cilindros, que lo que hace es que cuando el coche coge inercias, desconecta dos cilindros y consigue unos consumos de combustible muy buenos. ¡Qué interesante! El tema de consumo en los coches siempre es algo que hay que tener en cuenta. Es muy importante. En este caso, no sé si es automático o manual. Este sería manual, esta unidad es manual. ¿Pero tenemos también en las dos opciones? Tenemos automático, lo tenemos automático y 4x4, tenemos todas las opciones que queramos. Bueno, estos coches, como siempre, en Terren Auto los podemos personalizar, los podemos hablar con vosotros y vosotros nos aconsejáis de cara a las necesidades que tenga el cliente, ¿verdad? Correcto. Bueno, en este caso, no sé si algo más a destacar de esta unidad que tenemos aquí en concreto. Bueno, pues esta unidad es un acabado Style, que es el acabado alto de gama, que como podéis ver viene con sus barras de sisocromadas, faros full LED, llantas de 18 pulgadas, portón de maletero eléctrico. O sea, es un coche que tal como viene, viene muy bien. ¿También lo tenemos más largo? ¿No suena? Tenemos una modalidad un poco más... Más largo ya sería el modelo siguiente. Ah, vale. Este es el tamaño que tiene el coche, son 4 metros, 30 y algo centímetros. ¿Cinco plazas? Cinco plazas. Pues yo creo que más o menos de características generales, no sé si nos queda algo a destacar, que tengamos que hablar de él. Su versatilidad. Eso es muy importante, eso es verdad. Este coche lo más importante que tiene es su versatilidad, que lo mismo te va a valer para el día a día en ciudad, que para escapadas de fin de semana al campo. Lo mismo que decíamos antes, lo hay en 4x4 para esa gente un poquito más exigente, que lo que quiere es un coche más... Pues eso, para llegar a sitios donde otros coches quizás no lleguen. Sí, pero que a la hora de tener un coche que yo lo quiero para estar en la ciudad, pero también lo quiero para ir un fin de semana a la montaña, también lo quiero para irme a la playa, que al final nos vale para todas las necesidades. Correcto. Eso es el punto fuerte de este coche. Pues lo tenemos muy en cuenta, seguiremos hablando de este coche en sucesivos programas, pero bueno, para darnos una primera idea, lo tenemos, ¿verdad? Sí. Pues nos vemos en los siguientes programas. Pues estamos en el Telesilla D2 de Cebolledo, en el Telesilla Onofre, porque os vamos a enseñar un evento que se organiza cada año durante los carnavales. Es la bajada de disfraces con antorchas, aquí en la estación de San Isidro, y está organizada por la estación y con ella también colaboran las escuelas de esquí que existen aquí en la estación. En la bajada vamos a ver una serpiente de antorchas bajando por la pista en el sector de Cebolledo, y es un evento, como digo, que se organiza todos los años, pero no es el único, porque también durante las navidades, el día 5 de enero, se hace la bajada de antorchas de reyes, en la que los reyes magos llegan a la estación en sus motos de nieve, y toda su comitiva hace también una bajada con las antorchas. Como decimos, ahora estamos en carnaval, son aproximadamente las 7 y cuarto de la tarde, está anocheciendo, y aquí detrás suben todos los participantes, que como decimos, van a hacer esta bonita bajada. Os la vamos a enseñar en Días de Nieve. Días de Nieve Días de Nieve Pues estamos aquí con Víctor, con Viti, que ha sido uno de los participantes en la bajada de antorchas, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que, oye, como cada año, ahí participando, que los niños disfruten, la verdad que una bajada muy guapa. ¿Habéis ido? ¿Cuántos más o menos? ¿Calculamos unos 50, 60? 50, 60, sí, por ahí sería. Han bajado por la pista del Toneo, la comúnmente conocida como la pala de la castaña, y bueno, la verdad es que habéis hecho una serpiente, y cuéntanos un poquito, ¿cómo hacéis las escuelas? Porque hacéis dos bajadas, ¿verdad? La de Reyes y la de Carnaval. Eso es, sí, hacemos dos bajadas en el Día de Reyes, para acompañar a los Reyes Magos y sus Pajes, y ahora en Carnaval, todos disfrazados. Las escuelas colaboran con la estación, con profes como vosotros, que hacéis la bajada, y también se puede apuntar gente de fuera. Sí, hoy por ejemplo han subido niños, sobre todo de los clubs, tiene que ser con nivel, porque bueno, al final la pista del Toneo es una pista roja, entonces bueno, oye, necesitas algo de nivel para bajar por ahí, bien, decentemente, ¿vale? Entonces bueno, la verdad que muy bien. Pues nada, en las próximas bajadas ya sabemos, si nos apetece colaborar también, pasar por las escuelas, me imagino, apuntarse, que os orienten un poquito, y poder colaborar con este evento, que la verdad es una preciosidad. Enhorabuena porque os ha quedado precioso, Víctor. Gracias. Y nos vemos por la pista. Eso es, ahí le tenemos que darle. Exacto. Pues estamos hoy con Mori, con mi amigo Mori, ¿qué tal? Muy bien. En esta subida con San Isidro, en la silla, en Ofre, silla de dos, y le decía yo a Mori, digo, oye Mori, ¿qué te parece si hablamos un poco de algo que, bueno, los que nos dedicamos un poquito más de forma profesional a la nieve, que siempre tenemos presente y a lo mejor a la gente le apetece también saber, ¿no? ¿Se puede vivir de la nieve? Esa eterna pregunta, ¿no? Bueno. ¿Qué opinas? Pues es un trabajo de temporada, al final. Las temporadas nunca son muy estables, depende de dónde trabajes dentro de la nieve. Al final la nieve pues tiene desde un alojamiento, un restaurante, que eso es más todo el año, o lo que hablábamos un poquito antes nosotros del profesor de esquí. El profesor de esquí quizás sea el más temporal y depende mucho de todo, de si hay nieve, de si hay afluencia de gente, y bueno, yo hablando de mi experiencia personal, pues al final eso, yo empecé de entrenador, con mis chicos del club me iba a glaciares antes de empezar la temporada, después en los veranos estuve ahí siete años yendo a Sudamérica. ¿Viste algunos años en Sudamérica haciendo la temporada? Bueno, en los veranos encadenando, pues sí puedes lograrlo, pero... Claro, porque al final decimos, bueno, el profesor de esquí, el entrenador, un poquito con esas horas que se van haciendo a lo largo de la temporada, quizás compensa para un trabajo, pues eso, ¿no? De temporada, de invierno, pero claro, el resto del año te dedicas un poquito a eso, a moverte en glaciar, a moverte con doble temporada en Sudamérica. Sí, los veranos son muy largos, sí, no. Claro, entonces, bueno, en tu caso, sin embargo, sí que empezaste por ahí y luego has derivado un poquito también en algo relacionado totalmente con la nieve, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Pero que has dejado un poquito de lado esa faceta de enseñanza o de entrenador para, bueno, te conocemos por telesquí, ¿verdad? Sí, desde el 2012, eso, abrimos telesquí y la verdad que genial, muy bien, ya es otra cosa, también es un negocio de temporada, que al final abrimos en octubre y cerramos el 1 de mayo, pero bueno, ya es diferente, ya es un extra, un plus más. Porque tú además también, además de telesquí, eres representante o llevas vendedor de comercial de marcas, ¿verdad? Entonces me imagino que también en ese sentido tendrás un poquito más de dinámica, de trabajo, aparte de la tienda. Exactamente, aparte ya es un trabajo de 12 meses, al ser representante de varias marcas, no solo marcas de verano, te hago el ejemplo de Brico, por ejemplo, que es una de las marcas que llevo, tiene parte de bicicleta. En verano vendo cascos de bici, gafas de bici, ropa de bici, o sea, es un poco complicado. Sí, que haces más la temporada enfocada a otros deportes que no son tan dependientes de la nieve como en nuestro caso, ¿no? Y bueno, pues también decías, hablabas del tema de los hoteles, ¿no? Decías, bueno, pues tenemos restauración, tenemos alojamientos, tenemos restaurantes. Si bien es cierto que quizás hay mucha diferencia entre las estaciones nuestras de la Cordillera Cantábrica con otras estaciones del Pirineo, pero un poquito, ¿cómo lo ves tú también? Todos esos hoteles y restaurantes que tenemos en nuestra zona. En nuestra zona quizás todos los hoteles, casi te diría el 90% de los hoteles, están abiertos durante todo el año. Evidentemente su fuerte es el invierno. Luego los meses de verano siguen trabajando, gente que viene a la montaña. Porque en verano la montaña también se mueve, ¿verdad? Se mueve, se mueve y bueno, hablando el otro día hablasteis con Fernando de La Braña, al final en verano ellos también mueven, o sea, viene gente en verano, viene a la montaña. Claro, yo creo que un poco también se puede tratar de eso, ¿no? De que las estaciones empiecen también a trabajar esos meses de verano, a lanzar esas actividades que sigan dinamizando estas zonas de montaña y generando este recurso de turismo que al final parece que es muy estacional en invierno. Sí, sí, tenemos unas instalaciones, tenemos la montaña, tenemos la infraestructura hotelera, ¿por qué no aprovecharlo el resto del año? No solo el invierno. Bueno, pues nada, ya sabéis, todos los que estéis pensando un poquito dedicar vuestra vida a la nieve, compaginar vuestros trabajos con la enseñanza del esquí o quizás montar algún negocio, porque tampoco hemos hablado de los alquileres, pero es otra faceta, las tiendas, los hoteles, los restaurantes o lo que decimos, la enseñanza o trabajar como profesor en alguna escuela, ya lo sabéis, tenéis la posibilidad también de formaros en los centros de formación y, bueno, pues desde lo que nos cuenta Mori y también un poquito con su experiencia, tomar una decisión para... Fácil no es. Fácil no es, ¿verdad? Tiene un componente de pasión muy grande, fácil no es, pero se puede. Porque claro, esos días en los que hace bueno y estás en la nieve, todo es muy fácil, ¿no? Es la imagen que teníamos del profesor de esquí de la estación Nieve Perfecta, pero luego cuando estás... Está lloviendo y te tienes como... Está lloviendo con un grupo de diez y dices, no me mola tanto ser profe de esquí. Pues nada, Mori, muchas gracias por estas reflexiones en el telesilla. Seguimos en Días de Nieve. Concurso Días de Nieve. Sube tu foto a tu cuenta de Instagram con el hashtag Concurso Días de Nieve y menciona a Días de Nieve y Catuín Apple. Podrás ganar un Apple Watch a final de temporada. Pues estamos hoy aquí a pie de pista con José Ramón. Alonso, José Ramón, ¿qué tal? Muy bien, hoy muy contentos. Estamos contentos, nos va a hablar un poco porque fijaros, os hemos enseñado aquí un poquito de nieve que se ha hecho con los cañones. Lleváis dos días produciendo nieve, pero no solamente con los cañones, sino que si nos fijamos lo que tenemos ahí atrás, vemos todo un carril con mucha nieve que habéis conseguido mover. Y José Ramón, estamos aguantando la temporada porque estáis trabajando muchísimo y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estáis haciendo para mantener en una temporada en la que ha nevado tan poco la estación en estas condiciones? Hombre, nosotros hacemos yo creo que lo mismo que todos los años. Trabajamos más o menos lo mismo, cada año con más experiencia nos mejoramos, ¿no? Pero trabajando igual que todos los años. Lo que pasa es que este año, pues a mayores, nos ha nevado una nevada, digamos, mediana y ha venido un tiempo muy soleado y seco, que es lo que más nos favorece para mantener la nieve. O sea, la poca humedad en el aire no es tanto que haga temperaturas altas, sino la poca humedad, ¿verdad? Sí, señor, la poca humedad es lo que más nos ayuda. Porque mira, al fin de semana pasado, que vino mucha humedad, creíamos que íbamos a terminar, David. Y sin embargo, ha bajado la humedad, nos ha enfriado, hemos podido fabricar dos noches, hemos fabricado lo que hemos hecho, unos 10 centímetros de nieve, que eso nos es una ayuda grandísima. Y la humedad, pues nos la mantiene. Y ahí seguimos. La baja humedad, que además me imagino no solo a la hora de producir nieve, sino también toda esta nieve que estáis introduciendo en la pista, digamos, desde fuera de pista, que no es lo mismo meter nieve húmeda que nieve seca y nieve dura, ¿verdad? Pues sí, de hecho, el fin de semana hemos estado moviendo nieve, porque había poca humedad, pero el lunes hemos parado porque subió la humedad y no se puede meter nieve, las tropeas todas. Hemos vuelto a seguir y seguimos amontonando la que tenemos por ahí, poca o mucha, pero es suficiente. José Ramón, hace pocos días charlando me comentabas también, trabajamos siempre, lo acabas de decir, lo que pasa es que, claro, esas temporadas en las que nos viene temporal tras temporal, temporal tras temporal, que prácticamente nos da tiempo, ¿no? Porque, claro, cuando nieva mucho, nosotros nos subimos por ahí arriba y no vemos lo que se forma, ¿no? Cuéntanoslo tú un poco. Pues mirar, quizás estas temporadas de buen tiempo y poca nieve, para nosotros son más, no de menos trabajo, de un trabajo más relajado y que se ve más, ¿no? Pero las temporadas que nieva mucho, hay una nevada, la pisas, acondicionas la estación y sigue nevando. Cuando viene el cliente por la mañana dice, estos no han hecho nada, no, no hemos hecho nada, lo hemos hecho el trabajo, pero en la meteorología sigue nevando y nos sigue tapando las estaciones, tapando las redes, las balizas, todo, y no se ve el trabajo. Ahora sí, con este día de sol se luce súper bien. Realmente, vosotros también, cuando tenéis buen tiempo, podéis trabajar más a gusto y todos lo notamos, pero, claro, cuando tenemos esos temporales cada tres, cuatro días, lo que dices, ¿no? Que nos vuelven a tapar, pues es un trabajo muy difícil, me imagino, para todos vosotros. Sí, trabajamos más a disgusto, porque trabajas con peor calidad de tiempo, ves menos, trabajas más y no se te ve el trabajo. Exacto. Ahora sí, un día de hoy, trabajas tus ocho horas o nueve, las que toque a cada uno ese día, y después del trabajo sale un día reluciente y se disfruta. Y se disfruta. Pues nada, estamos más o menos a mitad de temporada, un poquito hemos pasado ya al Ecuador, nos quedan unas semanas todavía, gracias a que tenemos una buena orientación, Cebolledo, Requejines, Riopinos, estamos aguantando mucho, esperamos que vengan más nevadas, tienen que venir. Muy bien, y hay que agradecer mucho, no sé quién sería el señor que en su día dijo que esto era un glaciar o lo que era, cuando decían que no estudiaban, pero sabía que aquí había nieve y es un gran potencial, Cebolledo y sobre todo Requejines es lo mejor que hay, para la estación mantiene la nieve y con poca nieve, de hecho aquí estamos. Pues nada, seguimos disfrutando de nuestras estaciones de Cebolledo, de este circo glaciar, y efectivamente con nieve y bueno, pues ahí estamos hasta mediados de abril, en principio. Sí, sí, hasta el día 12 por lo menos aguantaremos. Muchas gracias, José Ramón. Hasta luego. Desde San Isidro, con estas condiciones de nieve esquiable, os dejamos el parte de nieve de nuestras estaciones para este fin de semana. La estación de San Isidro ofrecerá este fin de semana a los aficionados 12,3 kilómetros esquiables a lo largo de 12 pistas de esquí alpino. La calidad de nieve es dura y cuenta con unos espesores de entre 20 y 70 centímetros. Por su parte, la estación de Leitariegos permanece cerrada temporalmente por escasez de nieve a la espera de nuevas precipitaciones a partir de la semana que viene, que hagan posible su reapertura. ¿Cómo se llama la princesa? Maléfica. Maléfica y el papá, mirad cómo lo están pasando. Tenemos aquí también al gánster de las pistas, cómo no. Amigos, animaros a venir a la cordillera cantábrica. Seguimos disfrutando. Un abrazo. Chao, Maléfica. Maléfica y el adiós. ¡Vamos! Programa patrocinado por Diputación de León. Ven a disfrutar la montaña leonesa. La nieve de León, como nunca te la habían contado. Más de 40 kilómetros esquiables para disfrutar sin límites del invierno, de aventuras inolvidables y de grandes días de nieve.